Alejandro Zúñiga presenta Sopa o Sexo Pidiendo entre el pensar y el sentir con María Esther Martínez Herosa Me da un gusto enorme recibir a María Esther Es jueves, es jueves de escuchar Sopa o Sexo Esta ocasión donde analizamos muchas cosas importantes de la vida María Esther, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, muy contenta de estar nuevamente con ustedes Un beso a todo tu auditorio Igualmente, y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien importante El título me pareció muy, muy importante Y creo que es importante hablarlo para nuestro público El amor no debería doler Ay, qué fuerte, ¿verdad? Sí Qué fuerte Alex, porque luego tú ves a chavas o a hombres que dicen Estoy enamoradísimo de mi pareja Y tú solamente ves que se insultan, que se lastiman, que se maltratan Pero creen que están enamorados Yo me he cuestionado tanto, de veras, que si eso es amor Pues que no lo es, por supuesto Claro Pues no debería de doler, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Es difícil tener una relación amorosa en esta época? ¿O qué es lo que sucede? Que la gente tiene demasiados intereses Y se interponen mucho los intereses tanto de la mujer, de trabajar ¿Qué es lo que sucede? Quédate, qué interesante Alex Ahorita, que se supone que las comunicaciones han avanzado de una forma impresionante Y que ya tenemos celulares Nos podemos comunicar por internet con gente en Australia Bueno, traemos un boom en las comunicaciones Pues o sea, que no nos podemos comunicar con el que está junto, ¿no? No nos podemos comunicar ni con nosotros mismos Sí, creo que hay una crisis en cuanto a las comunicaciones En cuanto al amor por todos los factores que tú mencionaste Pero yo creo que tenemos que irnos al interior Seguimos viviendo una vida enfocada en lo superficial En lo correteando lo importante, olvidando lo valioso Y hablando de las relaciones, Alex A veces no nos damos cuenta O sea, tú empiezas enamorándote de una persona Y no te das cuenta en qué momento el amor se convierte en dolor ¿Cuándo deja verdaderamente de ser ese estudio maravilloso? Para convertirse en una pesadilla Porque hay gente que vive verdaderas pesadillas ¿En qué momento ese ser maravilloso del que te enamoras Se convierte en un cobarde o una cobarde, ¿no? Y en un abusivo ser humano Pero lo más importante, que es cuando yo me refiero a ir dentro de nosotros mismos Es preguntarnos en qué momento yo lo permití ¿Cómo fue creciendo este daño tan sutil, tan silenciosamente? Que cuando me di cuenta ya estoy involucrado en una relación tormentosa Hay una frase que dice Nadie puede dañarte si tú no se lo permites Eso es real Pero esta es una verdad que no podemos negar Pero que sin embargo Nos vamos a dar cuenta poco a poco Que ese abuso se va colando Yo digo que como la humedad Porque no sé si te has dado cuenta Cómo se cuela la humedad Cuando de repente ya estás invadido de ella Sí Puede empezar con una palmada Puede empezar con un empujón O con una bofetada Hay frases que pueden sonar muy tiernas Como Ay, tontita ¿Tú qué vas a saber, chiquita, no? O Ay, amor, ¿para qué opinas? Si tú no sabes O Ay, te celo porque te amo O Más te vale que me contestes el celular cuando te hablo, mi rey ¿No? Estas amenazas literales Pueden ir de pequeñitas Hasta aquella frase de que si no eres mío No eres de nadie, ¿eh? O te pego porque te amo O esa que te dice Si yo no te pelo Nadie te va a hacer caso jamás Y podemos seguir con una enorme lista de mensajes Que van vinando nuestra autoestima Y debilitando el poco amor propio que teníamos Al principio de la relación Y digo poco, Alex Porque Si nosotros aceptamos una pareja así Es porque no nos queremos absolutamente nada O sea, el verdadero amor El que yo le llamo, Alex El amor con mayúsculas Tiene que ser un intercambio Es una energía que cuando la entregas Se enriquece con la energía del otro Y te regresa a ti En esa misma calidad Y eso es lo que va fortaleciendo la relación De repente hay gente que te dice Ese mal consejo que dice Da sin esperar nada Cambio No, no, perdón Esto no se aplica en las relaciones personales Porque si tú das Y das Y das Y nunca recibes Pues entonces te conviertes en una víctima O en un mártir Y eso no es justo Pero también aquellos que piden Y piden Y piden Y no dan nada a cambio Entonces son unos miserables Y tampoco es justo O sea, que esto tiene que ser Un intercambio absoluto El amor con mayúsculas Como te digo Es para crecer Es para evolucionar Es para convertirte En una mejor persona A partir de tu relación Con el otro Es cuando conectas las almas Desde un plano superior De conciencia Lastimar Herir Y humillar Son las necesidades De un cobarde Que no se ama a sí mismo Y si no se ama a sí mismo Pues cómo va a poder amar al otro Por ahí dicen Que nadie da lo que no tiene Y si esa persona No se respeta No respeta a los demás Por supuesto que no se respeta a sí mismo Sin embargo, Alex Es importante Detallar este asunto En este tipo de relaciones No hay culpables Víctimas Hay cómplices Porque aguantar el maltrato Habla de una carencia individual Y de una necesidad absoluta De ser aceptado Y de ser reconocido Aunque sea golpe Olvidémonos de la romántica metáfora De la media naranja Porque si te andas buscando A tu otra mitad Es porque de antemano Estás aceptando Que estás incompleto Entonces aquí el mensaje es Todos los seres humanos Debemos de trabajar Con nosotros mismos Con nuestra personalidad Con nuestra individualidad Para lograr ser seres completos Plenos Realizados Y una vez que estás así Entonces buscar a otro ser parecido Para compartirte con él Para que esa experiencia Sea bien enriquecedora Esas experiencias Que si terminan no funcionando Pues nos podemos encontrar En la calle Y nos saludamos Sin resentimiento Por eso digo yo Que si duele No es amor ¿Cómo ves Alex? Yo creo que el día de hoy Como en las anteriores secciones Vas a dejar a la gente Reflexionando Tremendamente Sobre las relaciones personales Sobre las relaciones sentimentales Y muy cierto Todo lo que nos has mencionado Sin amor no debe de doler Y además como dices tú No hay víctimas Ni personas Ni malos Ni villanos Ni victimarios No Hay simplemente cómplices Y hay malas relaciones Que por alguna razón No han funcionado Creo que es interesante El planteamiento Que el día de hoy Dejas a nuestro auditorio Recuérdanos La forma que la gente Puede encontrar tu libro Sopa o Sexo Si está en todas las librerías En Chihuahua Ya están enfocando mucho En tenerlo a la mano De la gente En Sopa o Sexo Van a encontrar Mucha de esta información Y sobre todo En el caso de las mujeres Analizar Que queremos en la vida Si no tenemos algo Que no queremos Pues hay que modificarlo Hay que modificarnos A nosotros mismos también Hay que actuar Con nuestros hijos Alex Ahorita la crisis Que hay de jóvenes Pandilleros Metidos en rollos De violencia Es porque les falta Ese afecto en la casa Esa unión familiar Ese concepto de amor Tan importante Entonces yo sí creo Que las mujeres Tienen una gran responsabilidad Si nuestros chavos No nos damos cuenta A lo mejor ya tienen Un noviazgo En el que se están golpeando Y maltratando Pues qué tal Que esa semilla Viene del hogar De donde se están formando Y también Me pueden encontrar En Facebook Mi página se llama Sopa o Sexo Ahí subo estos artículos Para que ustedes Los tengan a la mano Tú me hiciste favor De subirlo a YouTube Cosa que te agradezco mucho También en YouTube Los pueden encontrar Hay muchas formas Y en Twitter Mariester MTZ Mariester Martínez Ahí estoy a sus órdenes Como siempre Gracias por compartir Tantas cosas con nosotros Te mando un beso enorme Te escucho la próxima semana En un ratito A la gente que quiera Escuchar de nueva cuenta Esta sección En un ratito Estar ahí en YouTube De verdad Muchas gracias Gracias a ti Por la oportunidad Como siempre Les te mando un abrazo Otro a Jesús Y un cariñoso Saludo a todo tu auditorio Besos grandes Bye 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 Ahí está Marister Con Sopa o Sexo Vámonos a un corte comercial Regresamos Sopa o Sexo